En una entrevista conducida por la jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, afirmó que ante las situaciones como la pandemia por el COVID-19 y los fenómenos climatológicos que ha enfrentado Centroamérica y República Dominicana, se ha fortalecido el diálogo político en la región, convirtiéndose en una herramienta clave para superar crisis, ser más fuertes y resilientes. El presidente Alvarado aseguró que es importante continuar fortaleciendo y profundizando el diálogo político, ya que este es uno de los ejes de trabajo que Costa Rica ha planteado como presidencia pro-témpore del SICA durante el primer semestre del 2021. Además, expresó que a pesar de los tiempos extraordinarios que vive la región, existe la esperanza de que a través del trabajo conjunto se pueda realizar acciones en favor de los pueblos de Centroamérica y República Dominicana. Olinda Salguero, jefa del gabinete del SICA, reiteró que el diálogo político permitió que los países miembros de esta organización pudiesen actuar conjuntamente al inicio de la pandemia. Desde el primer caso de COVID-19 en la región, los jefes de estados y de gobiernos de los países miembros impulsaron acciones para contener la propagación del virus diseñando y poniendo en ejecución el plan de contingencia regional frente al coronavirus por más de 1,900 millones, que contiene acciones complementarias a los esfuerzos nacionales del ISMO. A nueve meses de la implementación del plan, el 99% de las acciones está en marcha, las cuales registran más del 85% del cumplimiento. Además, indican que los jefes de estados y gobiernos sostuvieron un histórico diálogo SICA-ONU para plantear sus necesidades urgentes. Recientemente, además, se dialogó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con la participación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA para elevar el interés de la región ante la comunidad internacional. Alvarado, por su parte, refirió a la resiliencia que posee la región para salir adelante de la crisis, destacando que el ISMO también posee una riqueza forestal y oceánica, la cual tiene efectos positivos no solo para la biodiversidad, sino para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. El secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, ha destacado las potencialidades y la importancia de la integración frente a los retos, como la pandemia en la Carta para el Futuro de la Integración Centroamericana, presentada a los jefes de Estado y de Gobierno del SICA, que manifiesta que la integración centroamericana no es solamente una aspiración, sino que es un espacio de diálogo político para potenciar nuevas ventajas y avanzar armónicamente con la construcción de sociedades modernas, y que eso lo convierte en una herramienta estratégica.